La pareja que está en procesos de divorcio debe acudir a la alcaldía de su municipalidad, donde nació y donde contrajo matrimonio, para solicitar la partida de divorcio. Tienen cinco días hábiles para solicitarla luego de la sentencia del juez. Este trabajo es responsabilidad del área de registro familiar. Primeramente se recibe la sentencia que emite el señor juez siempre y cuando el matrimonio está registrado en nuestro municipio. Recibido la sentencia, se procede a inscribir la partida de divorcio y luego se cancela la partida de matrimonio. Al margen se le pone que se cancela por haberse disuelto el vínculo entre los esposos. El proceso es, digamos, generalmente la sentencia la manda el juez vía correo y a la persona interesada viene a solicitar la partida de divorcio. Y si la persona que está casada está registrada a su pacta de nacimiento aquí con nosotros, también se le margina su partida de divorciar. El proceso es igual para las personas que se casan en un municipio, pero residen en otro distinto. Siempre envían un documento donde dice que la persona contrajo matrimonio, digamos, en San Salvador por decir algo y nosotros marginamos acá que está casado. Igual el señor juez envía también copia de la sentencia para ponerle anular la marginación de matrimonio cuando ya se han divorciado. Durante este año la alcaldía de Antiguo Puscatelán ha registrado un incremento en la inscripción de divorcios. Fíjese que generalmente yo tengo, desde 1993 ejerzo el cargo de registradora y anteriormente nosotros cerrábamos el libro de divorcios en el año con 20, 15, lo mucho más, 25 partidas de divorcios. Pero el año pasado y en el transcurso de este año se ha incrementado la inscripción de divorcios. Este proceso aplica para los distintos tipos de divorcio que existen. Te los mostramos a continuación. En casos como el divorcio por mutuo consentimiento requiere, como su misma palabra lo dice, que ambos cónyuges tengan el deseo de terminar el vínculo matrimonial. Y además de eso, cuando hay hijos en común menores de edad, deben ponerse de acuerdo en lo que concierne a los derechos referentes a los mismos, tales como quien ejercerá su cuidado personal y representación legal. ¿Cuál será la cuota de alimentos del progenitor que no viva con ellos? Lo contrario sucede en la segunda y tercera causal de divorcios, como lo es por separación de más de un año y por intolerancia. Ya que en esos casos sí hay conflicto de interés y es necesario que uno demande al otro acogiéndose a una de esas causales, delimitando por medio de un escrito de demanda suscrito por el abogado de su confianza los hechos concretos que se deberán probar en el juicio, ya sea por medio de testigos, prueba documental u otros. Para 33 te escucha, Jonathan Vásquez. Gracias.